La verdad que era impresionante. Bueno, ayer dábamos en primicia durante la mañana que Roberto Castillo, el abogado de Flor Moyano, había decidido no seguir defendiéndola en su acusación en contra de Juan Martino por abuso sexual que habría ocurrido en el Hotel de los Famosos. La verdad que sorprendió la noticia, abre muchas especulaciones a partir de ahí, cómo seguirá esta historia y fuimos a ver al doctor Castillo y nos dijo los motivos de esta renuncia. Mirá. Doctor, ¿deja de ser el abogado de Florencia Moyano? Sí, el día de hoy enviamos lo que es la denuncia, entendiendo que Florencia ha conseguido otro representante, así que nos apartamos de la causa. Yo lo que puedo decir es que nuestra relación de confianza se vio afectada por cuestiones ajenas al proceso. Por cuestiones entre Florencia y yo, sucedieron distintas situaciones que yo se las manifesté a ella ya hace varios días, le dije, Florencia, tomate el tiempo para buscar otro profesional, lo encontrémoslo, yo puedo argumentar y puedo defender mi posición como profesional y yo elijo apartarme. Ahora bien, si vos no conseguís un profesional, yo no te voy a dejar sola. ¿Se entiende? O sea, si vos no conseguís quien te represente, yo voy a continuar porque no voy a dejar debilitada a una víctima, mucho menos cuando la causa es pública. ¿Por qué? Porque las primeras conjeturas que sacan los periodistas es ¿por qué se corre el abogado que acusa? Yo lo que tengo para decir es que la relación de confianza entre Florencia y yo se vio afectada, que no tiene que ver con su acusación. Ella su acusación la continúa con el profesional que entiendo que asumió el día de hoy. Se habla de un video. ¿Qué relación tiene? No, videos hay un montón. Videos hay un montón. Lo cierto es que cuando nosotros iniciamos la acusación, lo que sucede es que Florencia me relata una serie de situaciones, yo las denuncio y después aparece la prueba. Pero eso no tiene nada que ver con mi apartamiento de la causa. ¿Y la prueba es diferente a lo que su clienta le contó? Bueno, eso lo explicaron los psicólogos en la causa, que tiene que ver con que la víctima muchas veces recrea en su cerebro una situación que pudo haberse dado de otra manera. Es una persona que... Yo no soy juez, yo soy abogado, yo tuve una relación profesional-cliente que entiendo que tiene que ser sostenida con la confianza. Una vez que vos debilitás esa confianza, me aparto, pero no tiene nada que ver con la culpabilidad o inocencia de Juan Martino, ni con creer o no creer en la acusación de Florencia. Florencia, yo me agradeció, yo le dije a ella que gracias por confiar, y hasta acá llegó nuestro vínculo y que ella continúe el proceso como ella lo considere, con los profesionales que ella considere. ¿Y la causa en qué instancia está? La causa está... El miércoles empiezan las testimoniales, o sea que es una parte, digamos, esencial en la construcción de la acusación, pero justamente es que yo decidí manifestarle a Florencia y fundamentarle cuál era mi decisión, y si ella no encontraba a un profesional a la altura de las circunstancias, yo continuaba. Pero bueno, lo encontró, me lo comunicó y yo renuncié. Bueno, ahí fuerte lo de Castillo porque habla de una pérdida de confianza.